El cantante urbano se convirtió en la primera persona en lograr que al menos 7 videos musicales sobrepasen mil millones de visitas en YouTube Ozuna. Foto, Getty y Machis San Juan, Puerto Rico. El cantante urbano puertorriqueño Ozuna se convirtió en la primera persona en lograr que al menos 7 videos musicales sobrepasen mil millones de visitas en YouTube como artista principal o en colaboración, superando así al canadiense Justin Bieber, se informó hoy. Ozuna le batió el récord a Bieber con el video musical de Itaki Itaki, de DJ Snake, presentando al artista boricua, Selena Gomez y Tardi, detalló la plataforma en un comunicado de prensa. Así, Ozuna se ubica como el único líder del prestigioso, Billy Ambius Club, de YouTube. Aún más impresionante es el hecho de que cuando Ozuna lanzó su primer álbum a finales de 2017, Aura, ya 4 videos musicales de Bieber ya habían alcanzado la cifra millonaria. Los otros 6 videos musicales en los que ha aparecido Ozuna son, Criminal, junto a Nati y Natasha, la remezcla de Pevote, junto a Nicky Jam, Bad Bunny, Casper, Neo García y Darell, la remezcla de El Farsante, junto a Romeo Santos, ahora dice, con J. Balvin y Arcángel, escápate conmigo, junto a Wisini, se preparó. Ozuna, a su vez, fue el artista más visto en YouTube en el 2018, independientemente del género musical y el idioma. El intérprete ha colaborado con una variedad de artistas y ha establecido con éxito la tendencia actual de Reverse Crossover, con cantantes como Cardi B, Acon, Selena Gomez y Post Malone, entre otros, cantando en español. Ozuna, por otra parte, recientemente concluyó su gira, Aura USA Tour 2018, la cual batió récords de asistencia en estadios como el American Airlines Arena en Miami y el Forum en Los Ángeles. Igualmente, logró un lleno total en el BOK Center en Tulsa, Oklahoma, donde nunca antes se había ofrecido un concierto de música latina. El logro le brindó al cantante de una proclamación oficial del gobierno local y las llaves de la ciudad. El canal de Ozuna en YouTube tiene más de 22 millones de suscriptores y cuenta también con 13 millones de seguidores en Instagram y 4,2 millones en Facebook. ¡Suscríbete al canal!